¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Quiero tener una mejor vista de la acción! ¡Se va a enterar, señorito! Oh, sí. Necesito un chico rápido en mi gran equipo. ¡Libéralos! No te preocupes. Tú también vendrás con nosotros. El Instituto de Superhéroes le robó la victoria a Korugar en los Juegos Intergalácticos. Pero eso no volverá a ocurrir. Echad una siesta, superhéroes. Quiero que descanséis bien. El entrenamiento empezará en cuanto lleguemos a Korugar. ¡Libera a mis amigos! ¡Os sufrirás la ira del murciélago! Solo quiero superpoderes de verdad en mi equipo. Necesito a Supergirl. ¡Vamos a acercarnos, Jessica! ¡Supergirl! ¡Supergirl responde! ¡Ah! ¡La retención en Neptuno es horrible! ¡Siniestro te está buscando! ¡Mantente alejada de la Tierra! ¡Me necesitan en la Tierra ahora mismo vos! ¡Oh! No pasa nada. Nadie puede encontrarme aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Green Lantern ha vuelto! Jessica Cruz. Has sido elegida para ser la Junior Green Lantern de la Tierra. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!